La Cámara de Comercio Aburrasur tiene el honor de presentarles a las empresas que cumplen 70 años de afiliación al gremio y contribuyen al progreso del comercio antioqueño. Hace 70 años comenzó el camino de un gremio fuerte y decidido que miraba con optimismo el mañana, sembrado por los sueños de grandeza de aquellos pioneros que mostraron con hechos cómo es la fuerza que une. Seis empresas han acompañado a Fenalco Antioquia a lo largo de estas siete décadas, entre ellas Anto Peláez S.A. y Miguel Gómez y Compañía, fundadas por Arturo Peláez y Miguel Gómez, dos pioneros del sector de ferretería que con su espíritu emprendedor dejaron un gran legado para el desarrollo empresarial. Con el gremio también nace Eduardo Año, que comenzó como una miscelánea y gracias a la gran visión de Eduardo Londoño, se convirtió en una compañía de diferentes unidades de negocio, con productos como los motores fuera de borda, que han sido los más destacados de la empresa. Y hoy en día vendemos en todos los sitios de Colombia donde hay agua y donde hay agricultura. Esa fórmula es mucha honestidad, tener mucho contacto con las comunidades donde uno vende, donde uno trabaja, porque en los negocios hay que dar y recibir. Y trabajar por esas comunidades, porque a medida que esas comunidades tengan más acceso a bienes, van a ser mejores clientes. En las primeras décadas del siglo XX, en el centro de Medellín, se posicionaba Junín como el símbolo del comercio, la cultura, el encuentro y el desarrollo de la ciudad. Un grupo de comerciantes visionarios aprovecharon el floreciente mercado del sector para establecer allí sus negocios. Entre ellos, Carlos Agudelo Montoya, quien comenzó como aprendiz del taller de joyería y años más tarde asumió el próspero negocio que sostuvo con éxito, constancia y dedicación. Hoy, Joyería Plata Martillada está en manos de su hijo Carlos Leonidas Agudelo, quien ha preservado con orgullo este emblemático negocio de Junín en compañía de su familia. Le agradezco a mi papá en el alma todo lo que me enseñó y lo que me ha servido para lograr mantener este negocio tantos años. Genalco ha sido el abanderado, pues, y siempre nos ha colaborado en tener acercamientos con las alcaldías, con las gerencias del centro, en todos estos avatares, pues, aparte de que Genalco, pues, nos ayudó en muchos aspectos del comercio. Genalco para nosotros ha sido un respaldo de maravilla. También, Medellín vio nacer otro ícono de Junín, el almacén El Deportista, fundado por Francisco Restrepo y sus dos hijos, quienes años más tarde le vendieron el negocio a Armando Hidáraga, que en compañía de su esposa encontró en este lugar la posibilidad de innovar y darle continuidad al tradicional almacén. Cada que entra aquí alguna persona, algún cliente, inmediatamente dice, aquí, de acá, de este almacén me regalaron la primera pelota de letras, me regalaron el primer lazo, me regalaron el primer balón. Por tradición, todo el mundo conoce la casa del niño y el deportista. Yo, particularmente, pienso que el centro de la ciudad no es solo el centro, para decirlo así como tal, pensaría que es el centro comercial, así en los abiertos, más grande y más importante que existe, donde usted encuentra absolutamente de todo y a los mejores precios del mercado. Otra de las empresas que desde 1946 depositó su confianza en el gremio fue el almacén Sterling, pionero en el sector de artículos para hombres y sastrerías, que gracias a la tenacidad de don Rafael Horacio Londoño Posada, se ha convertido en un referente de Junín. Aquí me viene gente que me dice, vengo al centro cuando venimos aquí. Viven en el poblado, viven en... Y el centro, pues, es muy conocido ya ahí. Como les decía, ahora vienen los hijos de los que eran mis clientes. Honestidad ante los clientes, buena atención y, lógicamente, una mercancía de privilegio. La Cámara de Comercio Aburra Sur hace un reconocimiento especial a toda una vida dedicada al comercio.